El Borracho de Tati Pascual En el Comayo voy a montar el Borracho de Tati Pascual para la virtual de Folclore y Tradición. Hoy, sábado 28 de agosto, estoy montando la cautiva de Maury para la virtual de Carlos de Tindra. ¡Gracias! 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 Soy Fernando Sosa, voy a montar la despreciada de Fidel Ruiz a la virtual de Carlos Espindol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!